El juicio, en efecto, como ustedes explican, será por ese delito, cosa que no conforma a la familia, que de todas maneras prefiere ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque se llega a esta instancia tras 22 años que transcurrieron desde que el joven terminó muerto en el sanatorio Mitre. Había llegado a ese centro de salud tras haber estado alojado en una comisaría y por eso es que sus familiares creen que la carátula correcta de este caso tendría que haber sido torturas seguidas de muerte y privación ilegítima de la libertad.